El equipo dominicano en el americop, cuéntanos sobre esta nueva experiencia que tendrás en Uruguay. Una experiencia por supuesto increíble, es un honor y un orgullo jugar para representar el país. Es un torneo duro, tenemos un equipo muy fuerte, Uruguay en casa, con unos jugadores como Batista y Granger, y los gringos, no se puede decir, son siempre, el equipo Z puede ser un equipo bueno, y entonces hay que ir allá a tope, el equipo está igual, un equipo bueno, con mucho talento, demasiado talento como siempre, jamás de vikingo, Víctor Liz, gente que puede anotar mucho, el señor Delgado, que lo conocemos ya, que es un animal ahí abajo. Entonces, el equipo, tenemos una química, nos llevan muy bien como compañeros todos, y a ver qué pasa, mañana viajamos a ver qué pasa en el torneo. El dirigente va a apostar a la rapidez y al atleticismo de ustedes como jugadores, no tan así a los jugadores altos, tú como jugador de la posición 3, vas a tener mucho trabajo, al igual que los otros jugadores altos, háblanos sobre esto. No, sí, Melvin es un coche que sabe sus cosas, conoce todas las habilidades que tenemos todos, y las características de cada jugador, y él sabe el talento que tenemos ofensivamente. En el torneo, creo que tenemos que enfocarnos en mejorar la defensa, y sacar esa arma en la cancha, porque ofensiva tenemos de sobra. La velocidad, como tú dices, entre los dos aleros, vikingo y escolta, vikingo y víctor Liz, son súper rápidos, súper buena mano anotando, y Sadiel, nosotros en la 3, con Juan Miguel, son muy versátiles, tenemos muchos jugadores buenos, Ángel Núñez, que puede jugar a la 3, puede jugar a la 4, entonces, tenemos una versatilidad muy buena en el equipo, que debemos aprovecharla y seguir trabajando fuerte para eso. ¿Confianza hubo durante todas las prácticas de que ibas a estar sembrado dentro de los 12? No, no, yo vine aquí a trabajar, a ganarme un puesto como todo el mundo, Melvin es un hombre muy serio para eso, no es un hombre que viene así a decirte las cosas así, como que lo hacen en el equipo, nada de eso, él viene aquí, cada quien con su rol, si mi rol es meter un tiro libre a ganar el partido, es un tiro libre, y es un hombre que sabe mucho, nos conoce a todos, son otras características, como te dije, y creo que ha hecho un buen trabajo con nosotros en tan poco tiempo, y hay que seguir mejorando cada día. ¿Ha hablado el dirigente contigo de cuál será tu rol con el equipo? Claro, es que va que todo, a mí mi rol es meterla de afuera, ayudar al equipo, la veterinario un poquito que tengo, la experiencia jugando en Europa, y ayudar al equipo en todo lo que tenga que ayudar, entrar a la cancha en defensa, en todo lo que sea, y el objetivo número uno es meter pelotas de afuera, y ayudar al equipo en todo. Gracias, Tago. Gracias, Tago.